Hola, las noticias de julio las traemos desde Confama Caldas, una sede que desde 1989 ofrece excelentes opciones en salud y educación para toda la familia. Cursos cortos, un circo en Confama Copacabana y mucha diversión llegan con el informador. Confama Copacabana se llena de circo. Circo al parque llega a Copacabana con fantasía circense, un espectáculo donde ilusiones ópticas y plasticidad sorprenderán y divertirán a los asistentes. El circo contará con funciones los sábados, domingos y festivos. Consulta los horarios en nuestra página. Siguen las tarifas rebajadas en nuestros centros de acondicionamiento físico. Mensualidades desde 37 mil pesos es una de las opciones disponibles en los centros de acondicionamiento físico Confama. Las tarifas rebajadas, que también incluyen semestre y anualidad, dependen de la categoría salarial de afiliación del trabajador. En nuestra página encuentras toda la información. Los beneficios para julio nos traen muchas opciones y Clara nos las cuenta. Hola Clara. Hola César, este mes los beneficios son de todo tipo. En www.confamasiempremás.com podrás encontrar ofertas en marcas y en tiendas como Relojes Di Mario, Oral Center, Amatsu Spa, Vino para mí y L'Orealizado. Pero en la página hay mucho más. En julio podrás inscribirte en los cursos cortos Confama. Llega la temporada de cursos cortos Confama, que cuenta con múltiples opciones que ofrecen temas como karate, gimnasia, estimulación, yoga y manualidades. Y lo mejor, todos estos cursos duran entre 4 y 10 horas. Los parques, en julio, están llenos de diversión. Además del clásico tardeando en Tutucán, los parques traen espectáculos como teatro con el gato, la zorra y pin, danza con América Unida, desde México hasta Confama Arby, un mensaje para cuidar el agua, las acostumbradas exhibiciones deportivas y muchas cosas más. Recuerden que el 27 de julio, en Claustro San Ignacio, se realiza la presentación del libro número 76 de Palabras Rodantes. Esto y más lo pueden encontrar en nuestra página web o escribiéndonos. Sigan conectados con el informado. Hasta pronto.